Porque es una obra que he hecho yo, que lo voy a gestionar ahora, entonces lo que voy a hacer es darle a la productora para que... ...ya no lo venga a la traducción... ...a este señor, que es mi profesor de España, y al profesor de la traducción que es el que más profesor me ha enseñado porque ya no es el estudio. Gracias. 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 Gracias.